Corea del Sur ofreció este jueves ayuda humanitaria a Guatemala para las víctimas de la erupción del volcán de fuego del fin de semana pasado, que dejó decenas de muertos y más de 2 millones de afectados. En un comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores informó que Corea del Sur proporcionará a Guatemala ayuda humanitaria por valor de 200 mil dólares para auxiliar a los afectados por la erupción volcánica. El volcán de fuego, de 3.763 metros de alto, hizo erupción el domingo pasado arrojando columnas de cenizas y fragmentos de arroz ardiente sobre los departamentos de Chimaltenango, Escuintla y Zacatepec, en la región centro-sur de la nación centroamericana. De acuerdo con autoridades guatemaltecas, siete comunidades fueron afectadas por la actividad del volcán, principalmente en la ciudad de Escuintla, cercana a la cumbre del Coloso, donde decenas de lugareños perecieron al intentar escapar de la erupción. La Cancillería Surcoreana expresó su esperanza de que la ayuda de emergencia contribuya a estabilizar la vida de las víctimas lo antes posible y ayude a la reparación de los daños. Notimex.